Y voy a ser muy buena, voy a ser muy buena, te lo prometo, fíjate, 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 fíjate. Fíjate, 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 fíjate. Cuando yo estaba alabando, un platillo volador, aterrizó en la azotea, y de él bajó, un pelo marciano. Claro, como me vio tan bonita, luego me propuso matrimonio. Yo le dije que no, que estaba muy ocupada, que mejor volviera la semana que entra. ¿Qué quieres? Fíjate, 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 fíjate. ¿El otro día en el cine? No, ya sé lo que quiero. No, ya sé lo que quiero. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡No! 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 Si te dan tus ganas tenías de hacer este experimento, lo hubieras hecho tú. ¿No que a mí me dejas todas las cosas sucias? Ya no te quiero. Pero no puedo hacerlo, no sin tu ayuda. Lo que tienes de abusivo, lo tienes de abusivo. Papita, ¿de veras me tengo que bañar? Sí, el baño. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ay, seguro no me gusta! No, 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 quéntame la que me la tema. Parece tela de araña, mis colitas. ¡Ay, mis colitas! ¡Mis colitos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sáquenme de aquí! ¿Por qué? ¿Me estoy ahogando? ¿Por qué me saluda? ¡Sáquenme de aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién apagó la luz? ¡Pum! Chilindrina, estás en peligro. ¡Tu papá es malo! ¡Ah! 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 ¿Ah? ¿Mi Daddy? ¡Ay, no, hombre! ¡Ja, ja, ja! Si, mi Daddy es un encanto, pero es bien baboso. Si lo pongo de competencia con el cachete de marrana flaca, no sabes, empatado los dos a cero, porque los dos son bien mensos. Fíjate, fíjate, fíjate. ¡Danny! ¡Danny! ¡Te prometo que me voy a aportar bien! ¡No! ¡Que me suelte! ¡Me quiero ir a la calabozo! ¡Ah! 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 You're sick, but I'm going to make you better. ¡Ah! 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 Te prometo que voy a ser tu niña buena! Y voy a hacer todos los experimentos que tú quieras, Daddy. ¡Ja, ja, ja! ¡Incredible! Te quiero mucho y voy a ser muy buena, voy a ser muy buena, te lo prometo, fíjate, fíjate, fíjate. Voy a ser muy buena, te lo prometo, fíjate, fíjate, fíjate. Gracias por ver el video.